hola que tal mi nombre es Tanar Baysanabria e iniciaremos con este pequeño vídeo curso sobre la configuración y bueno sobre la instalación y configuración del software del paquete verisecureftpd vale en este vídeo vamos a ver el tema line de la introducción un tema muy básico vale bueno antes que nada que es verisecureftpd este paquete utiliza el puerto 20 puerto 21 que son los puertos por defecto del servicio de red ftp y está escrito bajo los estándares de rfc 959 y 2428 el verisecureftpd es una herramienta que utiliza el protocolo como mencionaba pero solventando los problemas de seguridad ya que utiliza open ssl además verisecureftpd es muy liviano y ligero para servidores o sea es uno de los servicios más ligeros que hay las características que hacen interesante este servicio es la seguridad la estabilidad y su alto desempeño la seguridad se lo brinda su su funcionalidad de en forma en forma en forma está en long cierto y alto desempeño por su agilidad o por su ligereza para poder correr en servidores porque hemos de escoger verisecureftpd al ser un estándar el protocolo ftp no solamente units linux lo soportan sino también como windows y mac convirtiéndolo en un punto de referencia a compartir información entre las diferentes plataformas tienen un desempeño mayor al utilizado normalmente por windows que es que es el smb vale aunque el servicio very secure ftp su principal limitante está en el ancho de banda de nuestra red cierto pero sé o he evidenciado que lo recomendable si tenemos infraestructura o redes de en cuanto a a servidores linux es mucho mejor utilizar el servicio nfs que fue el que vimos anteriormente además actualmente es verisecure ftp es utilizado por muchos proyectos open source como es debian red hat suce el kernel y muchos otros que lo utiliza para compartir la información que ellos tienen verisecure ftp no es el único que existe encontramos otros como el pure ftp y el pro ftp digamos en español el pure ftp es seguro pero no se comporta pero se comporta muy inestable vale con gran cantidad de usuarios y de datos el benchmark que se realizó para elegir el versículo ftp fue poner a prueba la transferencia de datos a cuatro usuarios con un dvd cierto notamos o se evidenció que la transferencia de este de este medio de este dvd a través de ftp me causaba ciertos errores durante dicha transferencia vale lo que no se presentó con el verisecure ftp el pro ftp que es el que más evidencia el uso como en hostings es el más inseguro aunque es el más sencillo de configurar vale y además es integrable con muchas herramientas o módulos que él posee creyendo nosotros que estos módulos hacen que ese servicio o este paquete que utiliza ftp sea el más inseguro ustedes dirán bueno yo en mi empresa utilizo pro ftp de eso es pura mentira no lo estamos diciendo nosotros lo están diciendo los expertos ahí vamos a ver en esto en esta url que ustedes ven acá vamos a evidenciar ustedes saben que nosotros ustedes saben que nosotros nos basamos mucho en temas de seguridad vamos a ver y vamos a buscar ese la comparación vamos a buscar pro ftp de tenemos que en este momento tenemos un total de 11 vulnerabilidades ¿vale? para el pro ftp vamos a buscar el pure, el puri tenemos que en este momento tenemos un total de 11 vulnerabilidades ¿vale? para el pro ftp vamos a buscar el pure, el puri no loại de la parte estadísticas están tan 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 una de la parte estadísticas tan 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 Entonces buscamos ese, no lo encontré, o sea directamente este, vemos que este en la mente posee cuatro vulnerabilidades, de descubiertas obviamente, FTP, vamos a ver si tenemos en la mente, es decir, si me gusta. Es decir, si me gusta. En cuanto a la estadística ya. Pero este CD PRO. Y de plus si no. Si nada mas posee. Este creo que se utiliza. Si también tiene muy bajas. Y temas de seguridad. Vemos que evidencialmente. Entre nosotros. Tendríamos que seleccionar. O el PURE. Y no nos fuimos por PRO. El PURE o el BSFTPD. Cierto. Pero por temas de rendimiento. Que se divide en el ambiente de pruebas que montamos. El mejor fue. Verisicure FTP. Vale. Bueno. Esta fue la pequeña introducción. Continuaremos después con la instalación. Y. Verificando el archivo de configuración. Vale. Que significa cada una de las partes. Etc. Etc. Bueno. No es mas. Me despido. Recuerden que mi nombre es Fran Arbiza Navia. Nos estaremos viendo en el proximo video. Recuerden que la manera que nos ayudan. O nos apoyan. Es compartiendo este video con sus compañeros. En sus clases. Dándole me gusta al video. Compartiendo en Facebook. En Twitter. Etc. Vale. Bueno. No es mas. Que pasen muy buen día. Hasta pronto.